hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy con Boomer tenemos un nuevo fondo y ¡hola que queda re profesional! queda muy cheto, estamos re contentos te juro está buenísimo así que esperamos que les guste tanto como nosotros hoy vamos a hacer gyozas que son unas empanadas japonesas que siempre que vamos a un restaurante japonés a comer ramen, si de aquí de barcelona que se llama ramen shop que si no habéis ido podéis ir porque está buenísimo, es riquísimo, el mejor ramen lo tiene ramen shop en el gótico y tiene opciones veganas y siempre pedimos gyozas, entonces te puedo comenzar algo, lo que más me gusta el ramen son las gyozas el ramen es riquísimo, está buenísimo cuando el ramen, pero bueno para los que no lo sepan por si hay gente de latinoamérica que nos está viendo, que seguramente, el ramen es como una típica es como una sopa japonesa, sí con caldo, con fideos, con verduras, con carne, bueno para los que no comen para los que no son veganos, si comen carne, carne, huevos ¿allí hay shinchan en Argentina? seguramente, ¿no? se ve shinchan, no, los dibujitos de shinchan ah shinchan, sí, sí, que comen esa sopa con fideos, eso es ramen eso es japonés y se llama ramen bueno, entonces, nada, nos gusta mucho comer ramen y en el ramen siempre nos pedimos sí, de entrada en las gyozas, y bueno pues, vamos a hacer gyozas, ¿no? vamos a enseñarles a hacer empanaditas japonesas empanadas japonesas es la primera vez que lo hacemos, así que vamos a ver qué tal pero bueno, hemos hecho empanadas, tampoco... ya hemos hecho empanadas argentinas, así que... sí vamos a comenzar ingredients zanahoria, cebolla, esta cebolla dulce, es que nos pasaba una cosa súper rara comprábamos la otra cebolla y tenía como una, bueno, todas las cebollas lo tienen pero esa en especial, la que comprábamos, tenía como la, ¿te acuerdas la capa esa? sí, como una piel, la piel superficial era como re fea, así que a partir de ahora compramos esta que es dulce bueno, está rica, ajo, las tapas de las gyozas son especiales, o sea, mirad sí, tienen que ir a un local chino, japonés o asiático en general, donde vendan tapas para gyozas sí, o sea, son muy finitas no, no son tapas comunes de empanadas, tienen que ser para gyozas sí van a un local asiático y compran salsa de soja, las setas que tenemos aquí, que son unas setas que teníamos congeladas que las voy a cortar un poquito, porque estas así son muy grandes, para que quede todo bien unido adentro tofu, este es un tofu que hemos comprado en la misma tienda donde compramos las gyozas la verdad es que me sorprendió el precio, porque valía un euro cincuenta medio kilo de tofu sí, sí, una locura lo barato que es el tofu sí, y hay tofu tierno, hay tofu, ¿cómo se llama el otro? tofu, este es el otro tofu, que viene también 500 gramos, es más duro sí, más como solio sí, bueno, como quiero hacer así como un tipo de revuelto le voy a poner el tierno por cierto, hay una tienda al lado de Arco del Triunfo que vende tofu, medio kilo de tofu, 500 gramos a 95 céntimos es recomendable 100% porque si lo compras en un veritas o algo así, te cuesta como 3 euros y medio te cuesta 3 euros y medio a 350 gramos, o sea carísimo, un choreo ajo en polvo y un poco de sal negra para añadirle un poco de gusto poquito a huevo al tofu cortamos obviamente la zanahoria y la pelamos ahora bueno chicos, sencillo cortar iba a decir, pelar la zanahoria, no me acuerdo como se dice en inglés zanahoria carrot carrot, muy bien, me había olvidado más o menos voy a cortar la zanahoria de este tamaño, o sea chiquitita sí, yo recomiendo que sea así porque si no va a ocupar mucho la empanada y tampoco son tan grandes entonces, podéis hacerlo como queráis, pero yo las corto así finitas siguiente paso, la cebolla quisiera aclarar una cosa y es que por supuesto que pueden agregarle lo que ustedes quieran a las diosas o sea, nosotros a nosotros le vamos a poner esto, pero si le quieren meter lo que se les ocurra, pónganselo, ¿no? o sea, es a gusto y el ajito añadimos primero cebolla, zanahoria y el ajo la sartén obviamente tenía aceite, nosotros esta vez estamos utilizando aceite de oliva que por cierto, estamos utilizando este aceite, chicos, de casa pareja, que está buenísimo es una masa mientras se va haciendo esto, voy a cortar las setas y voy a desarmar el tofu todo así, sin miedo tiene que estar chiquitito vienen del congelador lo siento chicos, no teníamos setas frescas aquí tenemos el tofu, este está muy, muy, muy blandito mira extra blandos lo que hay que hacer es desarmarlo lo hago con las manos, lo podéis hacer con los cerebrales, con lo que quieras te queda así buenísimo chicos, me tiró error la cámara y no se grabó pero simplemente, lo único que hicimos fue agregar los champiñones así que como siguiente paso, agregan los champiñones a la mezcla añadimos sal, un poco a gusto y vamos a darle un par de minutos siguiente paso al tofu desarmado, voy a poner una cucharadita de sal negra para que le de un poco ese gusto a huevo le voy a poner también un poquito de ajo en polvo que coja a gusto vale oh, si que huele a huevo eh como vemos si, huele a huevo esto lo que va a hacer es darle ese gustito a huevo mola un montón al tofu también le podéis poner un poco de cúrcuma y le dará un toque amarillo le voy a poner un poquito de salsa de soja que coja sabor y voy a subir un poco el fuego a ver vos también querés tus empaladas ¿no? que tu guillacita mmm bonita bueno, ponemos el huevo el huevo dice el tofu ahuevado también le podéis echar un poquito de sal normal nosotros no lo ponemos porque le hemos puesto salsa de soja parece huevo o no? si una omelette bueno esto que se haga ya un minuto o algo así y ya está vale esto ya está han pasado un par de minutitos se pone parece un revuelto de huevo eh si, si, salpado vale ella va a hacer las empanaditas marquiezas porque yo no tengo mucha maña haciendo esto a ver chicos yo tampoco no me juzguen eh no van a quedar perfectas pero bueno así empanadas así que dentro de todo tan mal no van a quedar el lado de que tiene la harina va para abajo si entonces ponemos una cucharada de relleno esto es muy chiquitito así que no le pongan mucha cantidad porque va a ser imposible cerrarlo después esto es más que suficiente para una vidosa entonces mojamos el dedo en agua y ehm le damos por el bordecito si le damos en el bordecito agüita la cerramos y la parte de cerrarla la pueden cerrar como quieran pero para mí es fácil porque tienen que doblarlo nada más hacemos un pliegue hacemos otro hacemos otro vamos doblándolo ven otro más y ahí una vez que tenemos así dobladito en el platito lo empujamos para abajo bueno ahí está más o menos la guiosita esto es práctica chicos yo es la primera vez que hago así que no me van a salir perfectas y a ustedes tampoco no creo que les salga perfecta la primera pero esto es práctica así que cuantas más guiosas hagan mejor les va a salir por supuesto y Pero mirad que pedazo de trabajo que se ha marcado Tuti O sea, una locura como han quedado hasta guiozitas La verdad que están bacheras, no te voy a mentir Gracias Tuti Gracias Bueno, llega el momento de cocinarlas Está la sartén con la tapa porque necesitamos una tapa Porque si no la parte de arriba de las guiozas no se harán Entonces hemos puesto un poquito de aceite Está a fuego al mínimo porque tampoco quiero que se queme la parte de abajo Y vamos poniendo las guiozas Chicos, una vez puestas las guiozas hay que tenerlas en supervisión Que no se queme la parte de abajo Entonces yo las voy a poner a fuego lento para que tampoco se me quemen Hay que ir echándoles un ojo porque si se quema la parte de abajo, fatal Hay que ir mirando Podéis levantarlas de aquí para ver cómo van No hay problema Vean cómo están ya Están doraditas Entonces ahora lo que hay que hacer es agua, chicos Común y corriente Lo ponéis Ponemos fuego lento y las tapamos por un minutito O dos minutitos Depende de lo que tarde de hacérselo de arriba Para que veáis cómo quedan Vale, esto ya está Y vamos a ver cómo han quedado por debajo Perfectas Han quedado todo húmedas por arriba Tocamos por aquí Están blanditas Ya están hechas Repetimos el proceso ¡Gracias! 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 Miren como han quedado, blanditas, las sacamos, lo bueno es que las puedes coger por el moñito de arriba. Chicos, yo si das, ya están hechas vamos a probarlas, por cierto esto de aquí del bol de coco es soja, que normalmente se comen con soja, mirad como han quedado, probamos. Si, si loco, con soja sabes que. Uy por dios, esta buenisima. Lo vamos a empachar de yosa, sabes no? Viendo las que hay aquí. Tremendas. Muy ricas. Recomendado 100% y es bastante barato la verdad, son bastante baratos los ingredientes. Compramos guiozas compradas, ahí, compramos. Compramos guiozas ya hechas que vienen en envase y todo. Y las 30 guiozas, que es lo mismo que hemos hecho ahora, que hemos hecho 30, 7,50. Y las tapas valían un euro, el tofu valía un euro y pico también, un euro cincuenta, más los ingredientes que la cebolla y eso no vale nada, pues te estás ahorrando un 70% obviamente. Y están más ricas estas que las que venían. Si, loco, y la parte de lo bueno es que le podes poner lo que te de la gana. De ingredientes le podes poner lo que quieras, entonces te haces guiozas realmente de lo que más te guste. Bueno, vamos a disfrutarlas. Chicos, esperamos que les haya gustado el video. Como siempre, si les gustó no olviden dejar su like, manito arriba, me gusta, como le digan en su país. Y suscribirse al canal que hay video nuevo todas las semanas y es gratis. Gracias por ver. Hasta luego chicos. Chau.